Hola amigos, ¿cómo están? Esteban García por acá. El día de ayer, el alcalde Jadwey se fue con prisión preventiva por los delitos que se le imputan. No es una persecución política como él dice, es que la justicia está haciendo su pega. Tiene pruebas en contra del alcalde y la está usando para llevarlo a un juicio que no es político. Es un juicio legal, penal. Eso primeramente. Los chilenos tenemos muy mala memoria. Lo más probable es que después él salga de su condena y vuelva a ejercer o se presente algún cargo público. Y eso es lo que pasa lamentablemente con nosotros, tanto los chilenos como los copiapinos. En Copiapó pasa algo muy parecido. Tenemos a un candidato que estuvo suspendido por cinco años de ejercer cargos públicos. Y eso no fue por lindo. Fue porque realmente habían pruebas también de su mala gestión y por haber cometido un ilícito. El señor y se presenta nuevamente como candidato independiente, que sabemos que no es independiente porque pertenece al sector de izquierda, al sector también de su hija diputada. Y tenemos también el caso del actual alcalde, López, que se presenta nuevamente a una reelección. Y ya serían cinco periodos de este señor, la alcaldía, y no ha tenido buenos antecedentes. Poco a poco lo vamos a ir revelando cuáles son sus malos antecedentes dentro de la administración de la alcaldía de Copiapó. Por otro lado, se presenta un candidato por la derecha, candidato único, que no ha sido capaz de levantar los casos de corrupción de su partido. No se ha revelado con los casos de corrupción de su propio partido que lo apoya. Por lo tanto, una persona así tampoco puede ser el mayor cargo de nuestra comuna. Así que, ojo, ojo, ojo por quién votan. No se trata aquí de inculpar a alguien, sino que se trata de ir revelando la verdad de estos candidatos nefastos que se presentan a la alcaldía de Copiapó. ¡Gracias!